Así es niños, bienvenidos al buen inicio del año escolar 2021 de la institución educativa 168 Angelitos de Jesús. Así es queridos niños del aula Amistad 4 años, tengo a bien a presentarles a la Miss que las acompañará en este año lectivo, en esta nueva aventura para que aprendan y empiecen con mucho entusiasmo con Miss Viviana. Así es niños. Hola, 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 ¿cómo están? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo están? Vamos a empezar. Hola, 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 ¿cómo están mis niños y niñas del aula de 4 años, del aula Amistad? Muy bien mis niños, me quiero presentar y decirles que yo soy la Miss Viviana y vamos a compartir juntos este año diferentes actividades de Aprendo en Casa. Y aunque no estemos mis niños presencialmente nosotros juntos, vamos a divertirnos igual y vamos a compartir muchas experiencias. Muy bien mis niños, nos estamos viendo. ¡Cuídense! ¡Nos vemos! Así es queridos niños, les invitamos para el buen inicio del año escolar 2021 este lunes 15 de marzo a las 9 de la mañana vía Zoom. Así que a todos nos esperamos.